Música Residentes de las viviendas tuteladas y participantes de los programas de la Fundación Maides celebraron ayer la plantada de su falla solidaria, elaborada por ellos mismos con la colaboración de falleros voluntarios de la Comisión Santa María Micaela Martín el Humano de Valencia. Este proyecto se inició hace cuatro años, puesto que lo que pretendíamos era, por un lado, dar visibilidad a la obra social de Maides, y, por otro lado, y lo más importante, facilitar la integración de los usuarios de las casas de Maides en el mundo fallero. Y para ello, pensamos que una buena manera sería enseñarles cómo se hace una falla, diseñarla y hacerla con ellos. Y esta es ya la cuarta falla que plantamos. El monumento de este año está dedicado a la magia, dentro del proyecto solidario puesto en marcha por la Comisión Fallera, bajo el lema La Magia de Maides. En el monumento aparece una chistera, estrellas, así como la imagen del mago G. Alexander, en agradecimiento por su colaboración desinteresada en la gala benéfica que la falla organizó el pasado mes de diciembre a beneficio de la Fundación. El proyecto anual se llama La Magia de Maides, que lo que pretendemos, como te he dicho antes, es dar a conocer la obra social de Maides y ver cómo lo que vas descubriendo de los usuarios de Maides, más que nosotros lo que le aportemos a ellos, nos lo aportan ellos a nosotros. Fue un proyecto conjunto que se inició con una gala de magia, de ahí que aparezca la fotografía del mago G. Alexander, que fue uno de los maestros de ceremonias de dicha gala. Y posteriormente se han realizado también otros proyectos más pequeños, como La Magia de la Navidad, con talleres de decoración de adornos navideños, La Magia de la Cocina, de los Fogones, con talleres de cocina para los usuarios de Maides y finalmente toda la magia de Maides está plasmada en la falla, que como podéis ver, pues es la magia, juntamos lo que es la magia con lo que es el mundo de las fallas, desde ahí que lo que sale del sombrero es una llama, que en realidad es un mago. Además, los residentes de las viviendas tuteladas de Maides han realizado también carteles, competiciones y reflexiones sobre las cosas que cambiarían en sus vidas y en el mundo con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad. La Magia de la Cocina